Para empezar, hubo un shock muy grande, burocrático y para prendernos muchísima normativa, cómo funciona un ayuntamiento. Había muchas cosas que no nos esperábamos, cosas que pensábamos que se pueden hacer y que no son tan fáciles como nos esperábamos. Pero es verdad que después de hacer un pequeño esfuerzo y ponerte al día, sí que ves que hay bastante margen de actuación en el ámbito local. Aunque algunos políticos, como los que gobiernan allí en Albacete, no lo había tan claro. Desde luego también nos apoyamos en referencias como son Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, que nos sirven como referente para decir que sí se pueden hacer cambios sustanciales desde la política municipal.